Yo de noche le gateaba a la hija de tu vecino Yo de noche le gateaba a la hija de tu vecino Y de pronto tropecé, déjase con ella o conmigo Y de pronto tropecé, déjase con ella o conmigo Tu padre, Bernal Cedriche, esta es tu banda Yo no teniendo remedio, me llevaron amarrado Yo no teniendo remedio, me llevaron amarrado Ni la frase me salía, ni me nieve pa' los costados Ni la frase me salía, ni me nieve pa' los costados Algevilo Cedriche, orgullo de sus padres Amores, ven y mierda Ahora que voy a hacer, no tengo nada que darle Ahora que voy a hacer, no tengo nada que darle Solo la gaita le doy, es lo que tengo pa' darle Solo la gaita le doy, es lo que tengo pa' darle Maestro Martín Navarro, su obra será escuchada por generaciones futuras No tengo nada que darle